Los rumores sobre un posible romance entre la cantante Karol G y el futbolista James Rodríguez siguen siendo virales, pues circula ahora en redes sociales un video en el que ella hace una contundente afirmación. La cantante de temas musicales como Bichota, Tusa, Mami, entre otros éxitos, contó en una entrevista de hace algunos años con quien le gustaría casarse. La publicación se hizo viral aunque es de varios años atrás pero vuelve a crecer el rumor sobre una posible relación entre Karol G y James Rodríguez. Según varios medios de comunicación y varias cuentas de Instagram afirmaron que sí existe una relación. Aunque recientemente James Rodríguez afirmó en una transmisión de Twitch que está soltero y que está recibiendo hojas de vida. Ya les dije, no quedan en todo lo que dicen. Soy soltero, no estoy en ninguna relación con nadie. Entonces, soy ahora solito, estoy recibiendo hojas de vida. Listo. Pongan ahí, estoy recibiendo hojas de vida. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News. ¡Gracias! ¡Gracias!